Yo diría que es el pueblo que debe evitar eso. Porque el pueblo puede fácilmente... Mire, desde que se haga la iluminada, el perfil suyo sale automáticamente. Entonces, si usted apira a ser directora de un hospital y el doctor fulano de tal apira a ser director del hospital, ¿se cae la mata que el doctor no es usted? Sí, pero los partidos políticos se imponen, José Silva. Los partidos políticos porque, oye, este hombre lo traen, si está en eso, pero no es una situación política. A nosotros aquí no nos fue partido. Oye, un hombre que ha hecho un trabajo que es totalmente... Hasta un hombre que hasta cheques sin fondos. ¿Tú crees que eso está bien con una alcaldía? Teniendo unos fondos que manda el Estado Dominicano, ¿está dando cheques sin fondos? Usted sabe... Oye, aquí tú sale a cambiar el cheque del ayuntamiento del país y te excusa de que usted pertenece a él. ¿Y nadie quiere cambiarlo? ¿Usted sabe lo que acabo de ocurrir ahora mismo? Nosotros tuvimos que implementar una caja chica. Para el consejo. Porque le pedíamos un agerme de papel. De lo cual yo hago todos los trabajos en mi propia computadora. Y duraba hasta dos meses para comprarlo. Entonces implementamos una caja chica. La caja chica trae que hay que retornar en base de soporte. Pues nos entregó... Nos tiene que entregar desde enero los fondos a inicio del año. Y nos lo entregó hace tres semanas el cheque. Y para vergüenza nuestra, la secretaria del consejo que tiene que hacer eso. Y vino el banco y no tiene fondos. Y hubo que esperar ahora que llegaran los fondos del próximo mes y ahora porque se cambió. Por eso solamente este señor es destituible. Porque no está respetando ni siquiera su propia dignidad. Entonces de esa manera, o esto se agrega de una manera o se agrega de otra. Nosotros... No temen ustedes una presión política porque aquí los políticos meten la nariz en todo. Para que no se actúe correctamente. En principio la hubo. Pero ya no la ven. Porque en principio se decía que José Aníbal como piraba cínico. Era que estaba en eso. Pero él, él se ha autodestruido. Le ha faltado a todos, incluyendo al senador. Incluyendo al que mismo lo puso ahí. No fue partido que lo puso. ¿Qué fue que lo puso? José Luis Cosme. Oh. Por estrategia política. Mientras Ariti y el diputado que yo apoyaba, andaban en el caso de maniatura porque acuérdense que... Oye, José Luis Cosme que no corte con Wendy, que Wendy no le suma un voto a nadie. No, pero al otro día... Un solo voto no suma a Wendy, al contrario. No, pero al otro día, después de haberle conseguido la candidatura, ese le fue a Eric Colón a la vista. Y ahora dice José Luis, que tiene una penitencia. Ah, que sí, en el pendiente. En definitiva, es lamentable. No va a aceptar el procedimiento, por una suspensión. Sí, ya le decíamos, pero está dentro de una llamada en ese momento, el proceso que tenemos con la cámara de cuentas, ya la cámara de cuentas se agotaron todos los procesos. ¿Pero que la cámara de cuentas durita tres años para un... No, eso le decíamos ahora mismo. Que la autoridad de nosotros, como es emplazada, y ya la cámara de cuentas ha sido emplazada dos veces, ahora damos los tribunales, ya se depositó, nuestro abogado depositó el recurso en el Instituto Unisa, en la cámara correspondiente, para emplazar la cámara de cuentas vía un juez que venga a hacer la auditoría. Entonces, dentro de esos plazos que... Bueno, dentro de esa decisión están los plazos para ellos entregar. Ellos van a tener dos meses para entregar los resultados después de irse. No pueden pasar mal de ahí. Tendrán dos meses después de irse para entregar los resultados. Y yo leí el artículo 21, en su párrafo 5, donde dice que usted como ciudadana, o cualquier ciudadano, inmediatamente tengamos los resultados, podemos poner la acción pública en movimiento para que se le aplique la sanción correspondiente. ¿Puede un síndico sin la autorización del Consejo de Regidores hacer transferencias de fondo sin la autorización del Consejo? Antes que nada, yo quería decirle a usted que me uno a los dos de la provincia. Y además tenemos que unirnos a la provincia de Barahona, porque el padre de la familia de Barahona, de Salinas, es lamentable lo que está pasando. O lo que pasó, hay que agarrarse de Dios. Y sobre los gastos, yo vi en internet, hasta que para acá, que ya Danilo Medina, el presidente, delegó en la Cancillería para que se hiciera cargo de los gastos. Sí. Allá. Los 19 mil euros que usted le hacía referencia. Más que a eso hay que pagarle el avión, para los cinco cadáveres. Y le digo más aparte, porque usted hacía referencia sobre la ordenanza, debe venir una ordenanza administrativa, que declare el municipio de Náhuatl en vuelo. Y es una facultad solamente del Consejo de Reidores. Ningún sínico tiene capacidad normativa, ni tampoco regulatoria. Ahora, para ese tipo de cosas, nunca el sínico va a esperar que un reidor se le vaya a oponer. Pero, de ahí es que vienen los conflictos. Deben respetar cada quien se pase. Esa ordenanza, que tiene calidad de ley, igual que una resolución, que salga de ahí, que evacúe el Consejo. Inclusive, se reúnen de emergencia. No tiene que haber una 48 horas, nada de eso, simplemente de emergencia. Y con que haya cinco, basta. Además, dudo que los otros cuatro, que no puedan llegar a un ejemplo, no estén de acuerdo de oficio, o como fue pública, tiene la Secretaría del Consejo. Es decir, yo apruebo. Con eso basta. Y simplemente hacerlo rápido. Y no hablemos de conflictos, porque puede ocurrir lo que aconteció en la primera fiesta patólica que hubo aquí. Que el sínico dio una serie de conocimientos a gente meritoria. Y como no pasan por el Consejo de Consejo, no se lo validó. ¿Por qué facultad del Consejo de Reidores? Otorgar medallas, reconocimiento, declarar, inclusive, usted no sabía que el municipio puede ser subdividido internamente. Internamente puede ser subdividido en delegaciones. O sea, el Consejo puede ahora mismo hacer mini cabildo. Son facultades. Entonces, eso es lo que usted hizo de que si un sínico puede hacer transferencia. Déjame aclararle a ustedes. Buenos días. Buenos días. Licenciada Teóñila Gómez. Ayer estuvo en mi humilde hogar el presidente de la sala informándome de que se va a convocar para el jueves para reconocer esto. Es decir, eso... ¿Para el jueves? Sí. ¿Pero yo veo la contradicción que hace? Con relación... Julio de Ayama aquí dice que el compa declara días de duelo en el municipio, que hoy la bandera está medio hasta por la situación... Yo estoy diciendo que estaba José Aníbal aquí en la situación porque como abogada sé que es una facultad del Consejo de Rehidores. Entonces, yo que estoy ahora mismo recibiendo una información que si lo voy a traer, no lo voy a traer. Sí, ciertamente iluminada. Yo estuve anoche hasta las 10 de la noche. Pero déjame hacer una observación. Déjame informar con relación a esto. Pero está hablando con hoy, no, ahí dice que no, que todavía eso no está decidido porque la familia entiende como está la mayoría, ya la mayoría, posiblemente se quede que todavía eso no está decidido. Entonces, en la parte de los regidores, el señor presidente, el ingeniero Ariel López estuvo en mi casa y me informó. Está bien, está bien. Yo estoy diciendo la información que yo tengo. Está bien, pero la información que se está dando en todos los medios tempranos aquí. Déjeme hacer una observación. ¿Por qué te está llamando y me está diciendo dónde estás sobre porque no llamó a la mesa? No, 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 nada. Yo estoy hablando con relación a lo que me dijo el presidente de la sala. Yo no puedo estar inventando otra cosa, ¿verdad? Déjeme hacer una observación a los amables colegas y a toda la ciudadanía. Primeramente hay que determinar dónde van a enterrar a los cadáveres porque he oído una posible causa de que lo dejen en España. Entonces, si lo van a España, el duelo inmediato es válido. Pero, ¿qué pasa? Si lo van a traer, yo quiero que el duelo debe ser con lo cual es por presente. Entonces, deben condenar cuándo llegarían y entonces decretar o declarar el duelo para el momento que estén los cadáveres. O sea, que la decisión que se haya tomado para mí a priori, porque no se ha hecho todavía si solamente se va a hacer funerario ya e interrario de mí porque ellos dicen que le agradece mucho la familia, hoy diciendo, le agradece mucho al pueblo donde ellos vivían. Inclusive, declararon el duelo. El chofer del camión con que estuvieron en el accidente ahora mismo está en terapia psicológica porque cuando él vio lo que ocurrió, el hombre está loco. El hombre le ha dado un shock traumático que tiene muchísimos especialistas encima tratando porque la persona, aparentemente, el accidente fue confuso y le ha afectado mucho. Pero independientemente de eso, para usted aprobar algo tiene que estar bien claro. Entonces, es bueno que primero invertí en la ventana de la estación porque cuando viene a ver se decreta un duelo aquí y sucede que los cadáveres llegan después y no se ve bien. Entonces, después ya el duelo pasó y los cadáveres estén aquí. O, si es allá que lo van a enterar, bueno, decretemos duelo de inmediato. Además, usted no va a poder decretar a veces cadáveres de España aquí que nosotros manejamos este tipo de cosas porque somos comunitarios. Y muchas veces la ambulancia de nosotros que tienen que ir a buscar los cadáveres a veces duran hasta 10 días en el camino. Hasta 10 días duran el camino. Entonces, tú no puedes declarar un duelo por 10 días. Eso es regularmente por tres días máximo o dependiendo de la magnitud o del sitio. ¿Una día o un día? ¿Una día o un día? Yo creo que a veces ya la información puede dar a los que les sugiero eso. Primero que se ubique. Y si usted hace una pregunta, sobre algo que ocurrió en mi presencia. Yo llegué, ustedes vieron, yo estaba al lado de ustedes porque era una persona de prensa y yo no soy comunicador. Yo lo que soy es muy amigo de todo ese sector comunicativo. Inclusive, el día que yo he atendido, si llego a tener algo con un comunicador, yo no como ese día. Porque yo soy un aliado de ustedes. Claro que sí. Y el alcalde me mandó a pasar a la mesa directiva. Yo no estaba preparado para eso. No sabía de qué se iba a estar trabajador de prensa. Entre él y yo hay poco diálogo, aunque debe haberlo porque nosotros tenemos un compromiso. Inclusive ahorita quisiera decirle algo sobre lo que es las cuentas del municipio con el de norte. que se están otra vez instalando lámparas y para mí es votando cientos y cientos y cientos de miles de pesos en lámparas porque de norte no la va a aceptar. La va a ir quitando poco a poco y usted no va a poder tener un procedimiento municipal o un guardia en cada poste. Y mientras ahí no concilio no puede entrar a lámparas porque está violando terreno ajeno. Pero vámonos a lo que usted preguntó. La pregunta que se la hizo usted. mire si esto es claro. El compa mi compadre mi amigo y yo soy su amigo contestó mal. La ley no permite justamente el artículo 21 transferencia sin la aprobación de consejos. Inclusive hay un tipo de transferencia que si usted quiere lo leemos lo que dice la ley que solamente aunque quiere el consejo aunque quiere el consejo no se puede hacer a menos que no haya una situación especial de emergencia o de catástrofe que es transferir de fondo 3 que es de inversión a fondo 1 o fondo 2 no se puede. Tiene que darse las condiciones. Entonces es ciudadano que se respete y en el caso nuestro que es doble nosotros somos miembros del partido de la liberación americana y justamente esta ley yo somos prácticamente cumplimos años juntos en el PLD esta ley fue jugada por el congreso del PLD y promulgada por el presidente del partido y presidente de la república que es del PLD dice que en el artículo 21 que usted no puede transferir ningún tipo de fondo del fondo 3 a fondo 1 o fondo 2 es más cuando va detallando los fondos dice hasta hasta ese literal A hasta el 25% para nómina hasta literal B miren para usted de memoria el 31% para gastos de servicios administrativos y dice entonces literal C que el fondo 3 por lo menos un 40% entonces significa que la ley dice de manera tácita que usted puede llevar de fondo 1 y fondo 2 para fondo 3 pero para acá no entonces luego dice uno a su párrafo el artículo 21 que para poder transferir recursos del fondo 3 a los otros fondos tiene que ser una institución especial que se dé no puede haber sanciones para el síndico que haga esto no hay opciones no hay sanciones hay sanciones pero todas hasta cuándo hasta qué puede llegar hasta su destitución hasta su destitución y dice el artículo dice el artículo se lo voy a leer si leo dice el artículo que puede ser condenado de 2 a 5 años de cáncer como y dice el artículo también dice lo voy a leer párrafo cuarto párrafo 1 yo lo voy a leer ahora me den presa lo que yo decía